Ha llegado la hora de ampliar el supermercado y de poner congeladores Ya tenemos frigoríficos, estanterías, pero faltan congeladores El único problema es que no tenemos ningún producto para dejar en los congeladores Todo es para producto de frío o en las estanterías Así que hay que comprar licencias Vamos a comprar dos licencias, una de ellas vale 750, otra vale 1100 Así que las compramos y ahora tenemos que reponer todo esto Madre mía, esto es muchísimo lo que hay que hacer Queso parmesano, queso mozzarella, miel, atún, huevos y todo esto hay que hacerle hueco Habrá que ponerlo en la estantería también, el saco de patatas, la miel, la azúcar Hay que ponerlo en las estanterías y hay que ponerlo en el almacén para que puedan reponer Ay Dios mío, he comprado demasiadas licencias, demasiadas cosas he puesto Ay, me voy a volver loco Bueno, vamos a empezar con las patatas congeladas que vamos a comprar Y también creo que la pizza también hay que meterla en el congelador Así que, que demonios, vamos a comprar todo lo nuevo y lo vamos a ordenar Y ya está, madre mía, voy a volver loco con todos los productos Lo compramos todo, ya, directamente Lo ordenamos en el almacén y lo ponemos en la tienda para vender Vamos allá, muy importante, hay que comprar los congeladores Porque si no, ¿dónde vamos a poner los congelados, sabes? Y así ha quedado el supermercado, la verdad es que ha quedado precioso Ha quedado perfecto, he comprado otro congelador más Porque no me cabían las cosas Y el pollo, el pollo este, ya le he puesto el precio a todo O sea, ahora vais a ver cómo ha quedado todo La verdad es que ha quedado todo precioso Yo creo que poco a poco nos estamos acercando a ser el mejor supermercado de la historia Aquí tenemos el pollo, con un precio de 10 Que la verdad es que está bastante bien competitivo La mantequilla, la mantequilla, buah, hay muchísimo 24 de productos de mantequilla, esto es muchísimo, tío Y el precio es bastante competitivo también O sea, ganos de beneficio por cada mantequilla 1,45 Por aquí hemos puesto el atún Por aquí abajo tengo la leche que lo tengo que quitar Aquí están las patatas congeladas y las pizzas, ¿vale? Solamente está el pollo, la pizza y las papas fritas, ¿vale? Es lo único que tenemos de congelado Pero bueno, no está nada mal También tenemos por aquí un montón de cosas que tenemos que... Aquí hay un montón de trabajo Todo esto es lo del congelador La pizza, los pollos son estos gigantes, ¿vale? Porque son cajas muy grandes, vienen las cajas muy grandes Y solamente me vienen cuatro Esto es una locura Ya no puedo tirar la caja Uy, la caja la vamos a poner aquí Justo aquí Y las pizzas están aquí y aquí Y las patatas fritas, las papas fritas las he puesto aquí Y aquí tenemos un poco de sobra de pizza Por si se gasta Aquí tenemos un montón de cosas más que hay que ordenar ¿Dónde va el queso? Aquí, aquí va el queso A ver si me vienen los obreros estos Los tíos estos que me ayuden, tío Porque estoy con todo... No me da la vida con tanta cosa, tío Aquí tenemos los huevos en pack de ocho Y aquí tenemos los huevos en pack de cuatro, ¿vale? Aquí los que están en pack de cuatro Y esto es queso que hay que poner aquí Madre mía, es que hay muchísimas cosas, tío Necesito contratar a un tío que se encargue de organizar las cajas, tío Porque, o sea, las cajas dentro del almacén No fuera de la tienda Ya he contratado a tres tíos que se encarguen de la tienda por dentro De sacar las cajas y ponerlas en la tienda Necesito a tíos que cojan las cajas de cuando lo compre Y lo pongan aquí en el almacén Que, por cierto, son los tres iguales ¡Sois los tres iguales! ¿Cómo es diferencio? Os pondré nombre Uno, dos y tres Ya está Así os vais a llamar Bueno, de momento No sé si lo van a poner O sea, yo me lo estoy inventando Pero molaría un tío que tú compres los paquetes ¿Sabes? Y ya directamente, pues, que te lo almacene aquí Y que te lo... que te lo ordene él Y ya está Y tú no tienes que hacer nada Poner solamente paquetes por aquí y listo ¡Hostia! Se me caen las cajas Un poco más y me mata Todo esto son cajas de papel higiénico Que he comprado Porque no quería... ¡Uy! Hay demasiadas cajas, tío Porque es que realmente, o sea Cuatro cajas Solamente puedo poner aquí Y bueno, así Esto me lo ahorro ya Ya tengo aquí las cajas Y ya directamente las pongo aquí ¿Sabes? Esto lo he comprado para testear también Porque no sé si esto va a funcionar De hecho, lo voy a... Lo voy a guardar Lo voy a dejar aquí Porque es que esto de momento No lo quiero De momento tengo aquí a mis dos trabajadores Así que voy a abrir Y a ver qué tal va Vale, por aquí tenemos la miel También importante He hecho cambios por aquí Ahora tengo por aquí también las chuches La leche, el chocolate Por aquí tenemos el azúcar Y los sacos de patata Que se me había olvidado enseñaros Creo que ya está todo No me falta nada por enseñaros Por aquí está el queso parmesario Y el queso mozzarella Que me falta queso mozzarella Para que repongan aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Pero no tengo queso mozzarella ¿Por qué no lo ponen, tío? ¿Qué pasa? ¿No están trabajando o qué? ¿Pero por qué no trabajan? Os voy a despedir a los tres Que no reponéis cosas Tienen que reponer Y no reponen, tío No entiendo por qué no hacen nada Están ahí tocándose las narices Bueno, empiezan a venir A ver, señora A ver su bolsa ¿Qué has comprado? A ver qué has comprado Déjame ver ¿Agua? ¿Solo vienes a por agua? Lárguese usted de mi tienda, señora Muy bien Muy bien Te voy a dar un plus Por trabajar Porque vosotros dos ¿Eh? ¿Uno y dos? Ah, ah Me habéis oído, ¿verdad? Venga, a trabajar Y nada, chicos Ahora solo queda Ver que nuestros ingresos Vuelvan a subir Porque ahora solo tengo 1295 de money O sea, tengo muy poco dinero Necesito mucho más Señor, gaste más dinero Hola Gaste dinero Mira, mira, mira Mira cómo compran Mira cómo compran Ahí, ahí Por cierto ¿Tengo alguna factura por pagar? Déjame ver, a ver O sea Esto hay que estar atento siempre a verlo Porque luego pasan cosas No hay ninguna factura por pagar Somos totalmente cero morosos Dios, qué de gente Hostia ¿Y este? ¿Qué hace? ¿Qué has tirado? Papel Papel higiénico ¿Era papel higiénico? No Quizás era lejía No ¿Qué? ¿Qué era? Era un paquetoide enorme Enorme A lo mejor eran sacos de patada ¿Habéis tirado una caja? Sí Creo que era un saco de papa Tengo un descontrol Y un caos En el almacenamiento Que te quedas loco Vale Sí Eran pollos Han comprado pollos Han comprado mucho pollo Se han vuelto locos con el pollo Pues Vamos a comprar más pollo Por si acaso A ver Esto fuera ¿Dónde está el pollo? El pollo ha triunfado Yo creía que Pues vamos a comprar mucho pollo Venga 10 cajas de pollo No me puedo volver loco Que tengo muy poco dinero Gente Hostia Que me cae en la cabeza Un poco más Y me mata el pollo Tío Madre mía chaval Esto lo vamos a poner por aquí Mira Otra caja que ya se ha acabado No está Y ya lo que queda Lo vamos a lanzar así En plan Cuidado que lanzo cajas de pollo Gente Dios Y es pollo congelado Esto es una piedra Es una roca Tener cuidado señores ¿Te imaginas que me roban una caja de estas? Como en el simulador de gasolinera Que te pueden robar las cajas Y se escucha el ¡Wuajajaja! Como odiaba yo ese sonido Tío De verdad Le acabé cogiendo mucha rabia A ese señor Roba Roba cajas ¿Sabes? A ver Aquí Ahora mismo no hay para reponer pollo A ver A lo mejor Déjame ver Porque a lo mejor entre que yo estoy mirando esto Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Aquí hay cuatro Vale Pues no Todo está ¡Coja pollo señora! ¿Cómo que está caro? ¿Usted es tonta? ¿Usted es tonta? ¿Cómo que está caro? A ver Pero si vale 30 céntimos de más 28 céntimos de más Para ser exacto A ver Sí Está un poco caro 9,50 Ahora ¡Señora vuelva! Uy Hola señora ¿Qué tal está usted? Está usted comprando cosas ricas Ahora sí Ahora sí compran pollo Hostia se ha llevado tres pollos la tía Venga ya le repongo yo Ahí está A ver ¡Dios! Solo ha comprado agua y pollo Esta tía va a comer pollo Vaya Se va a volver loco comiendo pollo Uy A ver Este Está poniendo huevos ahí Tú imagínate que esto lo hago yo solo todo Imagínate que despido a todo el mundo Y que me encargo yo solo Mira están comprando miel también ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero no Los huevos en pack de 4 no lo compran O sea Eso yo creo que es lo más innecesario Además Hay mucho paquetoide Dios Mirad Hay 369 de producto de mantequilla Y 204 cajas de huevo De pack de huevo ¡Qué locura tío! Eso es una completa locura Y esto de aquí Esto de aquí yo creo que podríamos poner más cajas con pollo A ver cómo está el pollo por aquí Vale Voy a dejar esta caja por aquí Ahora yo lo repongo Y a ver este ¿A dónde lleva esta caja? Cuidado eh ¡Ah! Falta papel Falta papel Papel tengo aquí de sobra Hay que encender la luz que se está haciendo de noche ya Dios Se están comprando En verdad compran bastante productos eh Cuidado chaval Cuidado Eh mira El saco de papas Y ahí va el tío a reponer Muy bien Bien visto Bien visto ahí Esa es Qué buena amigo Qué buena Tienes un poco la caja bugueada Metida dentro de la caja ¿Sabes? O sea La cabeza dentro de la caja Pero bueno Tú también la tienes Ah no no Tú estás aquí Tú estás como mirando muy bien el código de barras ¿No? ¡Eh! La pongo yo Esta caja ya la tiro Que me faltaba aquí un pollo para tirar esta caja Y ya lo que queda sería Uy 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 Aquí Vale 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 Están en todo eh Hay que comprar más de esto yo creo Porque no han repuesto Hostia por aquí no puedo entrar Tengo que entrar por la parte de atrás Dios Es que hay muchos paquetes tío A ver estos paquetes Esto aquí Esto lo voy a poner aquí Esto aquí Esto aquí Y yo creo que con esto ya el pollo Genial Con esto yo creo que ya el pollo Pues no No hace falta Eh preocuparse Dios Están llevando muchísimas cajas De vez en cuando se Se laguea esto eh Solo un poco Solo un poco se laguea Si 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 Vale Aquí dejamos el pollo Así le damos una patadita Así bien rica Y lo juntamos Ahí está Perfecto Y eh Me faltaría esta balda de aquí Pero como voy a comprar Más licencias Más adelante Ahora no porque me voy a volver loco Sabéis lo que me ha costado Ordenar todo realmente Entre que compro estanterías Y Todo O sea Me he vuelto loco gente Ha sido una locura Ha sido una locura Hemos ganado muy poco dinero hoy eh Bueno A ver Hay más gente Todavía hay mucha gente Todo está yendo muy lento eh Han comprado dos pollos Han comprado dos pollos eh Han comprado por aquí dos pollos Vale Y ya lo han repuesto Que rápidos mis trabajadores Estoy muy contento De mis tres trabajadores Que reponen aquí O sea Están ya directamente Atentos a todo Lo que yo tengo que estar atento ahora No es en la tienda en sí Que también Por si acaso Porque por ejemplo Aquí me faltan pastillas de lavavajilla Eh A ver Por aquí me falta Lejía Bueno no Aquí es que la lejía No pinta nada Aquí tengo que comprar Más cajas de De atún Por lo que veo ¿Esto qué es? Ah Cajas de De producto bio Ah pero no caben más Queso mozzarella Está petándolo Porque tenemos solo tres cajas Vamos a comprar Queso mozzarella Hay que comprar también Agua Un par de cajitas de agua Si no tengo esta Que es de agua Bueno esta la voy a poner aquí Aquí Vale queso mozzarella Y que más compro Porque por lo que veo Todo está bastante administrado Eh voy a comprar Unos tres productos De De esto Vamos a comprar también Uy queda poco de De arroz eh Arroz Eh Espaguetis Que no sé si tengo Por aquí No Esto no Esto por aquí Esto por aquí Esto es azúcar Que el azúcar va por aquí Pero está entero Lleno Arroz y queso Dios aún siguen comprando Que ya hemos cerrado señores Ya hemos cerrado Por favor Salgan de la tienda A ver Déjame ver Tengo que comprar Atún Creo que hemos dicho ¿No? Hombre lo estoy inventando Voy a comprar cuatro de atún Voy a comprar Eh cereales de estos De miel Parece que está triunfando También voy a comprar tres Y hemos dicho El queso mozzarella Ya está Voy a comprarlo Mierda ha cerrado Se ha hecho tarde Señora Venga Apagamos la luz Señora ya se ha hecho tarde Ya lo siento Venga salga usted de la tienda Apago la luz Tengo una pared detrás La enciendo y desaparece la pared Bueno ya se han ido Ahora están con la reponería Me acabo de inventar la palabra Si lo sé Pero están con la reponería de los productos Y vamos a pasar al siguiente día El yogur ha subido La leche también La tableta de chocolate Se ha bajado ¿Tableta de chocolate? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tableta de chocolate? Tío Me vuelvo loco Como he cambiado los productos de sitio Vamos a ver Vamos a poner esto a cuatro Precio competitivo El yogur ha subido Lo cual Van a comprar bastante yogur Yo creo Mira El precio del mercado Es el precio del que está Así que perfecto Y creo que me han dicho ¿El huevo? El huevo no es ¿no? No sé ¿Qué me han dicho? ¿Qué más ha subido? Voy a comprar esto ¿Y qué ha subido? La leche La leche ha subido Me viene perfecto La leche A 1,82 Lo tengo a 2 Así que bien Vamos a reponer todo esto A ver Esto es cereales Y los cereales van aquí Esto creo que es lo único Que tengo ordenado Cereales, cereales y cereales O sea Me viene perfecto Vale ¿Esto qué es? Atún Vamos a poner el atún Aquí debería de venir No, esto es frigorífico Sí, es aquí O sea, aquí El almacén siempre tiene que tener productos Para reabastecerse siempre Así que Así está perfecto Vale Más atún Que lo voy a lanzar para allá Justo ha caído perfecto Más cereales Que estos los voy a poner justo Mira Pues así está perfecto ¿Y esto qué es? Ah, vale El queso El queso El queso mozarela No sé por qué También ha triunfado muchísimo Han comprado bastante queso mozarela Así que tenemos productos necesarios Para seguir ganando dinero Vamos a ver qué tal nos va En el día de hoy Voy a seguir mirando productos para comprar Voy a abrir Gente del barrio El supermercado Supermarket Está abierto Las puertas están abiertas Para toda mi gente guapa Señor Compre cosas en el supermercado Tiene usted una rapia Señor Señor Tiene usted los ojos Los ojos muy saltones, eh Gile usted a la izquierda Y compre en el supermercado Hombre No, se va No sé a dónde va Como yo me enteré Que vayas a comprar otro supermercado Te arranco los ojos Qué coche más guapo Bueno, vamos a ver cómo va A ver Sobre todo El almacenamiento ¿Esto qué es? Creo que todo esto es Sí Chocapic Lo que sí Molaría Es eso Dejar estas cosas Aquí arriba Pero no puedo No puedo Lo puedo lanzar A ver A lo mejor Puedo hacer así ¡Uy! ¡Uy! Que acabo de descubrir un life hack Puedo dejar las cajas aquí, tío Estas son de aquí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Perfecto Perfecto Así no molesta Así no molestan, tío Así, mira, mira Como le caiga en la cabeza A un trabajador Ya está Ya la hemos liado Vale Aquí y luego las puedo coger ¿No? Sí, genial Y esta de aquí Pues la voy a poner aquí ¡Uy, uy, uy! Esta la voy a poner He dicho aquí ¡Genial! Y esto de aquí Mira, esto lo pongo aquí Ya está Y esta de aquí La ponemos Ahí está Así mejor, gente Es que ¡Uy! Me faltan bollitos, eh Bollitos y pan Pan tengo Pero bollitos no Bollitos tengo poco Voy a comprar bollitos Que los bollitos siempre he comprado mucho No sé por qué Pero los bollitos Los bollitos se los comen rápido Así que vamos a comprar bollitos Bueno, tarta Aquí la gente llama tarta Cada uno lo llama como quiere Esto lo voy a poner aquí Aquí y aquí Venga Cinco de cada Que yo creo que es bastante Pero no está nada mal Los voy a lanzar directamente para acá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Y este ya directamente Lo pongo aquí Este va aquí arriba Este va aquí arriba Este va aquí abajo Arriba 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 Abajo Abajo Arriba Esto qué es Esto es queso Cuando yo he comprado queso Bueno, lo pongo aquí Y arriba Esto qué es Que también está como aceite Uy, papas Creo que el saco de papas Eh... Triunfa, eh O sea, va rápido Directamente la gente va a por las papas Tío Vale A ver qué más tengo por aquí Vale, el té El té Es importante Tengo poco té Dejamos por aquí Las cajas de té De cajitas de té Así, tenemos cuatro No está nada mal En total tendríamos ¿Cómo? ¿Cuánto? 80 80 de tacitas de té De estas O sea, que perfecto Estas cajas Igual tampoco O sea, ya se ha desaparecido otra Y me falta esta Por reponer este que lleva aquí Este no lleva nada Supongo que ya era Del saco de papas Perfecto Y me falta aquí Un... A ver si alguien me compra una bolsa Y la pongo yo ahí Porque vaya Le vuelvo loco, eh Esta la voy a poner aquí Porque sí El papel higiénico Falta Pero tengo aquí Así que ya directamente repongo Desde aquí Hago así Y ya está ¿Esto qué es? Ah, una caja registradora La he puesto por poner El atún ¿Han comprado más atún? No, no puedo poner más atún Así que lo dejo por aquí Maravilloso Eh, no, no, no Lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí Ahí, ahí, ahí arriba Ahí arriba Ahí está, ahí está Perfecto Así queda más ordenadito todo, tío Aunque los huevos Es una caja muy pequeña Para ponerlo aquí Además hay bastante Así que esto lo voy a dejar aquí Voy a encender la luz Porque se está haciendo tarde Vamos, señora bajita Compre cosas Compre cosas Pollo La gente está comprando pollo, ¿verdad? Sí, porque está aquí reponiendo Vale, vale Me gusta Estoy contento, gente Estoy contento porque el negocio marcha A ver si alguien compra papel Y yo directamente hago así ¡Flush! Y lo pongo yo súper rápido, ¿sabes? En plan a lo flash Voy súper rápido Y pongo yo ese papel higiénico que falta Voy a trabajar yo también Porque no estoy haciendo nada ahora mismo Simplemente estoy mirando Esto lo voy a poner Esto dije que lo iba a poner así Para probar nada más Creo que A ver Si lo pongo aquí La gente espera y hace colas Aquí Y se mezclan aquí Cosa que es mejor En verdad, ¿sabes? Uy, señora Está usted comprando bastante, ¿no? O sea Se le ha ido la olla Comprando tanta cosa, ¿no? Bueno, pues serán 68,50 Gracias Y vuelvo a pronto Ya me encargo yo aquí Lo que pasa es que estoy aquí Como con el culo al aire, ¿no? O sea, estoy aquí dándole la espalda A todo el mundo Me da miedo que me roben O que me metan mano Hola, señor Mr. Bounce Vamos a comprarte dos pollos Que el pollo está de oferta hoy, señor Cuesta todo 38,10 Muy bien Gracias Vuelva pronto Dios Este tío ha comprado bastante miel Zumos Coca-Cola Huevos ¿Ves? O sea, los huevos en pack de 4 Yo, ahora te esperas En pack de 4 Yo no veo que se compren, tío A lo mejor es que No El precio está bastante bien Vamos a hacer una cosa, gente Vamos a ponerlo hipercompetitivo Esto va a desaparecer La gente lo va a comprar como loca Ya verás tú Perdóneme usted, señor Que he ido a mirar un momento El precio de los huevos Que no se te suba el hombro El hueso O el músculo Al estar así Con el brazo levantado Tenga usted cuidado, ¿eh? A ver Vamos a cogerle el dinero A este hombre Ah, y encima cero cambio Pobrecito Tendría que haber atendido Antes de dejarlo así Con el brazo alargado Vale Y este que darle 1,50 Gracias Y vuelva pronto Esta ha comprado Un montón de azules zumos De 34 34 34 solo Genial Listo Señora Compre usted más cosas Hombre, no me sea rágana 10,50 10,5 Habéis dicho en los comentarios Que si pongo el 5 ya directamente Pues ya Así puedo pagar Vale, 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 vale Dios Esta, esta se ha comprado cosas, ¿eh? 223 Le tengo que dar 1,30 Así Genial Adiós, señora Gracias por comprar muchas cosas Yo estoy feliz Y usted también Seamos dos personas felices Abracémonos Y ya tenemos 4,659 dólares Hoy hemos ganado mucha pasta, gente Estoy contento Estoy feliz A ver si la gente se va a tomar por culo Ya hemos cerrado, gente Ya vamos a cerrar Vamos a apagar las luces Para que la gente lo entienda Así no veo nada, tío Pero bueno Mucho mejor para ellos, ¿sabes? Es como Uy, creo que ya han cerrado Tú imagínate ir a una tienda Y comprar productos así, ¿sabes? O sea Le apago la luz así A lo mala persona, ¿sabes? Venga, señores Por favor Venga Por favor, señores Salgan ya del supermercado Estoy ya hasta las narices Ya es muy tarde Salgan Salgan Me cago en todo ya, ¿eh? Señor ¿Tú sabes la hora que es? Es muy mala hora Para comprar los productos A última hora, tío Venga usted o no Una hora más temprana Venga Por favor, señor Vaya usted más rápido también Porque madre mía Cógele el dinero Y que se vaya a tomar por culo ya Hay que darle cambio No Pues venga Adiós Y listo Ya hemos terminado en el día de hoy La verdad es que Bueno, aún no hemos terminado Porque ahora solo falta Que ellos Que la última hora contratada Pues Se tienen que cargar De reponer productos Como por ejemplo La leche Que ya te digo Que la leche Está a muy buen precio Al igual que los huevos Los he puesto por debajo Del precio de mercado Esto Los va a hacer millonarios Uy no, espérate Estos no Estos no Estos a cuatro Estos Estos hay que ponerlo El precio por debajo Vamos a ponerlo a dos Vamos a ganar de beneficio Uno con cero uno Se van a volver locos Comprando los huevos En pack de cuatro Que a mí no me gustan Yo prefiero comprar estos Que son más grandes, ¿sabes? Pero bueno Pago estos colores Al igual que supermercados Así que este se va a convertir En el mejor del mundo Y si no Tiempo al tiempo Ya lo veréis Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo